y del pueblo de Bolívar. ¡Bien, amigos! Continuamos aquí en la Plaza Morelos donde acaba de llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para unirse a esta conferencia por la paz con los estudiantes que se está realizando en este lugar. Ha sido inaugurada, instalada por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, quien señalaba que los espacios educativos son territorios de paz y por ello el Estado venezolano va a garantizar que las universidades no sean más lugares para promover la desestabilización. Igualmente el vicepresidente ejecutivo de la República ha realizado un balance de las comisiones que se han creado a raíz de la primera conferencia de paz celebrada en el Palacio de Miraflores de donde se generaron 56 propuestas las cuales han sido estudiadas y muchas de ellas aprobadas. Escuchamos igualmente a la representación estudiantil todos ellos haciendo propuestas concretas para lograr que las universidades, los liceos, las escuelas, escuelas sean espacios para promover la paz, para promover un proyecto de país. Señalaba igualmente el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, que el gobierno nacional cree profundamente en la autonomía universitaria, que estas universidades tienen que ponerse al servicio de los intereses del país. Son, según sus palabras textuales, el motor del desarrollo nacional y por ello deben estar tenizando respuestas integrales al país. Después de la ampliación de los espacios universitarios, todos los logros de la revolución boliviana que se han alcanzado en el sector educativo. Señalaba igualmente que es necesario estudiar el plan de la patria en cada una de las universidades de nuestra nación y direccionar el conocimiento al cumplimiento de ese plan. Anunciaba igualmente el vicepresidente ejecutivo que dentro de pocos días podría estarse dando una reunión con estudiantes de oposición para que digan lo que tienen que decir y además los emplazaba en ese sentido a mantenerse firme en rechazo a la violencia y a la desestabilización. Por otra parte, proponía Jorge Arriaza la revisión y actualización de los contenidos en especial en las universidades autónomas del país para ponerse a tono con los intereses con el desarrollo que requiere el país y el pueblo venezolano en estos momentos. Escuchábamos ponencias como la de Joel Sedeño por ejemplo de la Universidad del Zulia quien señalaba que la juventud bicentenaria se plantea un proyecto de país y no sale a las calles a quemar caucho a desestabilizar para manifestar cuáles son sus ideas cuáles son sus planteamientos ante la coyuntura política y social de nuestra nación. El presidente de la república el jefe del estado venezolano comparte desde su llegada que vivan los estudiantes y el evolución que vivan bueno he estado viendo milanias milanes milagros comunistas milagros comunistas milagros comunistas Bolivariana de Venezuela. Los felicito a todos, a todas. Han salido hoy en paz, como siempre, en paz. Bueno, vea, 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 cada vez que la juventud bolivariana se moviliza, lo que hay es paz, alegría. Yo los vi cantando ustedes desde las nueve de la mañana, cantando y bailando, y son casi las cinco y veinte de la tarde, ya vamos rumbo a las seis de la tarde, y siguen con la misma energía y la misma alegría, cantando, gritando con signos, sonriendo, amando, porque la juventud bolivariana lo que hace es amar, amar, amar y amar. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Y nosotros somos la revolución del amor, de la vida, de la esperanza y de la paz. Y la revolución hecha de juventud, bueno, es la revolución eterna. Si la revolución puede ser juventud siempre, si la revolución es joven siempre, la revolución será eterna. Se renovará permanentemente, aprenderá de los nuevos caminos y seguirá leal y fiel a los postulados históricos del proyecto original de Bolívar y a los postulados del gigante, de gigante, nuestro comandante amado Hugo Chávez Frías, que siempre está presente en todas estas batallas. Ahora, estaba yo haciendo seguimiento primero, bueno, toda la marcha. Ustedes saben que se había amenazado a Caracas con una marcha guarimbera. De hecho, la medida que hemos tomado es absolutamente justa. Si hubiera entrado ese grupo, infiltrado por los grupos violentos fascistas a Caracas, a esta hora estuviéramos lamentando no sé cuántas pérdidas materiales y de vida. Porque, fíjense, llegaron, los acompañamos y protegimos para que marcharan entre Bellomonte y la Universidad Central. Entraron a la Universidad Central y después querían salir, como dijo ahorita Jorge, a Plaza Venezuela, a enfrentarse a la marcha bolivariana. Ahí hubo un grupo de la Guardia haciendo contención correctamente. Quiero felicitar a la Guardia Nacional Bolivariana por todo el papel que viene cumpliendo. Y, fíjense, ellos salieron y se fueron directo a Altamira. A esta hora, en Altamira, están asaltando, destrozando y quemando la llamada Torre Británica y varias instalaciones de organismos del Estado a esta hora. Nos acaba de llegar la información, por eso me quedé un rato acá recibiendo toda la información. Esa es la fuerza del mal, de la violencia. Ahí está, pues. Los que no se deslindan de esa fuerza de violencia son cómplices, yo no digo indirectos, los que no se deslindan de esa violencia son cómplices y protectores de esa violencia, como lo viene constituyendo prácticamente a esta altura toda la oposición venezolana. Son cómplices. Por eso, qué bueno ver la alegría y la responsabilidad que ustedes tienen. Porque además, donde sale una marcha de juventud bolivariana, está garantizada el respeto al pueblo, está garantizado el respeto a la paz, la convivencia, la tolerancia. Nosotros somos la paz, nosotros somos la tolerancia, nosotros somos la garantía de tranquilidad. Ahora, cuando viene una marcha de la derecha, bueno, ahí mismo, como decía por allá el chavo del ocho, cunda el pánico, pues. Todo el mundo mosca, porque en cualquier momento, se chuquilizan. Eso es una fal... Ustedes no han visto la historia de Mr. High y Dr. Jekyll. Es más o menos un proceso así, pero al final no es que se convierta en Dr. Jekyll. Mr. High termina convirtiéndose en el propio chuki, el chuki fascista, pues. Un chuki fascista. Ustedes saben que nosotros nunca perdemos el humor, es una forma de ser el venezolano, frente a todas las circunstancias. A veces, hasta la circunstancia más adversa, o trágica, más humor hay. Es una forma de entender la vida, de asumir la vida. Y precisamente, ellos salieron de la universidad por las tres gracias, se fueron por Bellamonte, llegaron a Altamira y se enloquecieron. Se chuquilizaron. Y ahí están quemando todo, hasta ahora. Ah, y después sale el irresponsable de Ramón Muchacho a decir que, no, que no es culpa de él, que es culpa del gobierno nacional. Bueno, señor Muchacho, si usted no puede con la alcaldía, entregue la alcaldía, váyase, y ya vamos a nuevas elecciones en Chacao, para que Chacao elija un nuevo alcalde, o una nueva alcaldesa. ya que usted resultó más que un muchacho, resultó un incapaz para no decir otra cosa, porque hoy acabamos de descubrir, también allanamos, cerca de la plaza Altamira, un local, y conseguimos todos los elementos para la violencia. ¿Y el local de quién es? De la alcaldía de Chacao. ¿Y quién lo protege? Funcionarios de la alcaldía de Chacao. Yo le dije al jefe del SEBIN, Mayor General González López, que llamara al alcalde de Chacao, y le hablara muy claro, le hicieron una advertencia de su responsabilidad frente a esta circunstancia y esta situación. Le hicieron una advertencia muy directa, muy clara, y nosotros estamos en la etapa de ir consolidando la conferencia de paz, pero la conferencia de paz es para hacer la paz. ¿Quién se niega a venir a la conferencia de paz? Los que están detrás de la violencia, así de sencillo, los que están detrás de la violencia son los que se niegan a venir a la paz. Nosotros, la Comisión Política de la Paz está funcionando perfectamente. La conferencia económica de paz está funcionando perfectamente. De 59 propuestas que surgieron, 56 se aprobaron y todas están en aplicación. la conferencia de paz del Táchira va viento en popa. La conferencia de paz de Anzuategui perfecta. Y hoy hemos venido a instalar el capítulo bolivariano, revolucionario, socialista de la conferencia de paz de los estudiantes y la juventud venezolana. Hemos venido a instalar un capítulo, pero además porque la dirigencia estudiantil del país en el campo universitario es más, casi el 65, 70% es bolivariana de las universidades, ¿verdad? Además de que la universidad es un derecho público gratuito para Venezuela. Escuchamos las opiniones, ustedes no vieron las opiniones de los estudiantes de Chile. Qué belleza de opiniones. Diciendo, bueno, estamos luchando por tener el derecho a esa educación también. Por eso estamos con la revolución bolivariana. Qué amor le han dado a nuestro canciller de Ajagua allá en Chile. La derecha hizo una campaña brutal y se le regresó, se le revirtió. lo que generó fue solidaridad, apoyo, amor, eso fue lo que generó. Y estamos instalando de verdad la propuesta original que yo hice como estaba sucediendo. Mañana se instala la conferencia de paz de los motorizados y motorizadas. Se instala la conferencia de paz de las mujeres venezolanas. Se va a instalar la conferencia de paz del movimiento sindical y de los trabajadores venezolanos, entre otras que me acuerdo ahorita. Y vamos a instalar la conferencia de paz del Estado Carabobo. Es la próxima conferencia de paz que vamos a instalar a nivel regional. Yo propuse que instaláramos la conferencia de paz con todos los dirigentes estudiantiles. Yo les voy a decir más allá de las diferencias que pudiéramos tener con algunos de ellos que son de acción democrática o de primera justicia o de COPEI. De verdad yo les voy a decir si algo nosotros tenemos que aspirar es que de esa juventud de la derecha y opositora que tenga valores democráticos algún día surja una oposición seria responsable democrática en Venezuela. Es la esperanza que tengo y que tenemos ojalá porque los dirigentes que tienen que ya tienen 40 años en esto son parte de una élite un cogollo el viejo cogollo que después se transformó en coordinadora democrática ahora es MUT y se niega a dialogar tiene miedo al diálogo yo traje unos libros que voy a compartir con ustedes una lectura para que ustedes vean por qué tienen miedo al diálogo nosotros propusimos yo propuse que instaláramos una conferencia de paz de todo el movimiento juvenil y estudiantil de Venezuela lamentablemente los dirigentes universitarios de la oposición y de la derecha dijeron que no que primero se instalaran los dos capítulos el capítulo mayoritario bolivariano patriota y socialista y luego se instalara el capítulo de la oposición está bien pues hoy vamos a instalar el capítulo bolivariano patriota y socialista y convoco para mañana a los estudiantes de la oposición en una hora por convenir y mañana vamos a instalar el capítulo juvenil y estudiantil con ellos también eso en función de ojalá más temprano que tarde yo sueño ahorita dentro de unos días la próxima semana más tardar hacer esta reunión entre todos yo traigo un esquema que se los voy a proponer un esquema sencillito para trabajar búscamelo aquí adentro una hoja suelta un esquema para se me perdió el esquema un esquema para establecer varias mesas de trabajo varias mesas de trabajo no sé si lo tienes aquí búscame el esquema aquí está de la conferencia nacional de paz estudiantil universitaria y de los jóvenes pondría yo porque no puede ser que se establezca solo una conferencia nacional de paz solo de los estudiantes universitarios convoquemos a los jóvenes de los barrios a los jóvenes trabajadores a los jóvenes de la cultura a los jóvenes músicos a los jóvenes del deporte y a la juventud de la educación media también mira ya están los jóvenes de la educación media hoy yo los vi brindiendo el homenaje al comandante Chávez en el cuartel de la montaña un muchacho de 13 años una niña de 14 años y se paran que conciencia una conciencia muy clara una conciencia muy clara tiene esa juventud desde la más temprana edad como tiene que ser la juventud tiene que ser consciente revolucionaria ustedes saben muy bien lo que decía Salvador Allende ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica ser joven y estar a favor de los explotadores de los capitalistas estar a favor del imperialismo es no ser joven es ser cualquier cosa pero es renunciar a la fuerza de rebeldía y renovación de la sociedad que debe llevar implícita la juventud así que fíjense antes de dar la palabra para que se expresen los cinco voceros que hemos propuesto que ustedes han propuesto mejor dicho cinco voceros yo mañana me voy a reunir con ellos igualito los estoy invitando al Palacio de Miraflores cuando vayamos a instalar la conferencia general están todos invitados otra vez al Palacio de Miraflores hoy quisimos vernos aquí era un punto intermedio de la marcha de ustedes y quisimos encontrarnos aquí en la Plaza Morelos aquí frente al a la Universidad de las Artes creación de quien Universidad de las Artes para que los corresponsales extranjeros que están en Venezuela sepan comandante Chávez le dio rango de Universidad a las escuelas de Artes que existían en el país y ahora se gradúan con títulos universitarios los estudiantes y profesionales del arte de la cultura el arte y la cultura es el oxígeno de los nuevos valores para el socialismo entonces hoy instalamos aquí con ustedes va a haber cinco intervenciones yo les voy a hacer la propuesta mañana si asisten instalamos con ellos y yo les voy a hacer la misma propuesta escucharé todo lo que quieran decir y después meterán que escuchar a mí con respeto y mucho cariño se los juro todo lo que les voy a decir se los voy a decir con respeto y con cariño porque la patria los dueños de la patria la juventud entera son los dueños de nuestra patria la juventud entera claro los que van a dirigir la patria sin lugar a dudas en los próximos cien años los que van a dirigir el poder político en Venezuela es la juventud revolucionaria chavista bolivariana patriota no tengo duda de eso ustedes serán presidentes presidentas gobernadores ministros dirigentes ustedes ya muchos lo son como este muchachito que está aquí que es vicepresidente de gobierno o este muchachito que está aquí que es ministro o este chamito que está aquí que es viceministro o Andreina que tiene 26 años y tiene no sé cuántas responsabilidades encima o este muchachito que está aquí que es presidente ya la juventud tiene el poder aquí hay una propuesta para que ustedes la evalúen yo se las entrego para que ustedes la evalúen conferencia nacional de paz estudiantil universitaria y de la juventud hay que buscarle un nombre más sencillo conferencia nacional de paz de la juventud puede ser se proponen cinco mesas pero estas mesas todavía solo están sin cucrita el esquema que se hizo al universitario y trasciende al universitario yo la propongo y lo debatimos ahora pues una mesa que sea una mesa para la cultura de la paz la mesa de la cultura de la paz ahí invitamos a todos los poetas artistas músico hippie bohemio etcétera segundo lugar una mesa que tenga que ver con políticas presupuestarias de la educación pública políticas presupuestarias de toda la educación para que ustedes vean toda la inversión que hacemos y además nos ayuden a que sea más eficiente y los rectores de algunas universidades autónomas cesen en sus irregularidades en la administración de los recursos que son de la comunidad universitaria ustedes me van a ayudar en eso igualmente vamos a revisar todo lo que es el marco legal de la educación en Venezuela están pendientes varias leyes ¿verdad? la ley de educación universitaria vamos a asumir una mesa pues de trabajo una mesa una mesa una mesa que sea de protección y bienestar social de la juventud y la misión jóvenes de la patria yo quiero que veamos la misión jóvenes de la patria en toda su dimensión bienestar protección todo lo que tiene que ver ustedes saben con bueno las becas transporte residencia universitaria comedor canaima tableta libros textos laboratorio todo lo que es la protección a la educación de la de la juventud ¿no? desde los liceos hasta el nivel universitario en todas las universidades públicas y convoco también a los estudiantes de las privadas ustedes saben por qué aquí no hay estudiantes de privadas porque los estudiantes de las privadas ¿qué apareció ahí? se ve bonito ¿verdad? la toma miren los estudiantes de las privadas son también explotados explotados tenemos que ir a revisar las condiciones de los estudiantes en las universidades privadas ¿cuánto pagan? calidad universitaria derechos fundamentales esas son cuatro mesas por ahora pueden ser cinco siete diez mientras menos mejor para concentrar el trabajo y esas mesas que trabajen miren yo estoy seguro me perdonen lo que voy a decir los estudiantes que no son bolivarianos revolucionarios patriotas y socialistas los estudiantes de la oposición me perdonan pero yo estoy seguro que allí batiendo el cobre trabajando de panas y de panitas sentados conversanditos la cosa la mayoría de esos dirigentes si su corazón es honesto como yo pienso que lo es al final en cuestión de un mes dos veces todos van a terminar militando en la revolución bolivariana porque se van a dar cuenta lo que hoy tenemos que nunca tuvimos nunca la juventud tuvo lo que hoy se tiene jamás compañeros ustedes son jovencitos todos y aquí se sufrió sangre sudor y lágrimas se sufrió se sufrió y estas masacres que hoy nosotros vemos de la derecha que matan a una joven a una compatriota de un barrio de Mérida chilena la asesinaron la sicariaron ya tenemos el caso resuelto policialmente ella había aparecido varias veces como líder de su comunidad limpiando de los guarimberos violentos de los chukis limpiando las calles que permitían entrar a su comunidad por ahí yo retuiteé hoy un video donde sale ella hablando con su acento entre gochito merideño y chileno y ya la habían detectado cuando hicieron la última limpieza ella se quedó esperando para ver bueno contenta pues porque habían limpiado y la gente estaba entrando y saliendo los jóvenes para clase la gente hace mercado y vinieron unos motorizados pa 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 la mataron están identificados forman parte de los guarimberos que estaban al frente tirándole botellas piedras y balas todos los días a esa comunidad son miembros de ese grupo pues porque algunas urbanizaciones de clase media alta lamentablemente se han convertido han sido secuestradas por grupos violentos como ha pasado hoy lamentablemente tengo que decirlo pues para que Venezuela entera sepa lo que ha pasado hoy así como protegimos hoy Caracas y no hubo nada que lamentar gracias a la protección que leímos a Caracas entera a ustedes y a los estudiantes de la oposición en Valencia allí en los lugares donde ya hemos tenido heridos y muertos hoy tuvimos varias bajas que lamentar mientras ustedes estaban en la calle disfrutando la libertad de nuestra patria allá en horas del mediodía en la mañana fue herida por francotiradores guarimbero un teniente coronel de la guardia nacional herido de bala gravemente afortunadamente la bala pegó en un chaleco protector que tenía y disminuyó el impacto está fuera de peligro dos sargentos fueron heridos en las piernas luego al empezar la tarde una marcha obrera de trabajadores de la Chrysler de la Ford de la General Motors comenzó a ser atacada a bala por los mismos francotiradores se pudo sacar del lugar de los hechos a los trabajadores y no hubo nada que lamentar y apenas en unos minutos unos guarimberos poniendo barricadas allí y avivando el fuego fueron asesinados por estos mismos francotiradores un muchacho bueno de estos grupos de derecha allí le dieron un tiro y lo mataron estos mismos francotiradores ya el gobernador Amélias lo denunció y cuando la Guardia Nacional volvió a movilizarse y estaba limpiando el sitio para que la gente pueda ir a su casa ustedes saben que Valencia tiene un sistema de autopista de vialidad que si se afecta a uno colapsa la ciudad entera y esa es una ciudad de trabajadores de trabajadoras de estudiantes cuando estaba la Guardia Nacional cumpliendo con su deber como lo cumple de manera impecable todos los días nos acaban de asesinar un capitán un joven capitán de la Guardia Nacional capitán Bracho Bravo ha caído de una bala de francotirador fascista yo acabo de convocar al salir de esta reunión a una reunión especial del gabinete de seguridad y voy a tomar medidas drásticas con todos estos sectores que están atacando y matando al pueblo de Venezuela así que todo en el campo constitucional pero no puede ser vamos a buscar a los asesinos ya hemos capturado a la mayoría de los asesinos y están bajo rejas que mataron los sargentos que mataron con guayas asesinas motorizados aquí en Valencia están presos estamos tras la pista de los que mataron al sargento de la Guardia Nacional y al motorizado e hirieron gravemente otro motorizado hace una semana en los Ruices ya sabemos quién es de dónde disparó y todo quiénes son los que están disparando quiénes son es un componente entre militantes del partido Voluntad Popular que tendrá que pagar estos muertos del fascista Leopoldo López y policías de policías municipales donde gobierna la oposición quiero que ustedes lo sepan muchachos porque el camino hacia la paz que es nuestro camino tiene que neutralizar el fascismo ya vamos a hacer una lectura del fascismo y una recomendación que yo voy a hacer para que reproduzcamos un material especial que tenemos sobre el fascismo pero es una batalla diaria hace dos noches a la misma hora fue asesinado en San Cristóbal un joven opositor que estaba en una guarimba y fue asesinado por unos enmascarados también guarimberos y la oposición se queda callada saben los crímenes que están cometiendo subgrupos entre los propios guarimberos se están matando entre ellos la oposición se queda callada y a la misma hora casi a la misma hora asesinaron a un dirigente estudiantil presidente del centro de estudiantes de la universidad experimental de Guayana la UNED aquí están estudiantes que conocieron a este compañero Ángel Ángelo Vargas bueno nuestro sentido presa a todos sus compañeros de estudio a su padre a su madre a sus hermanos a la misma hora lo asesinaron ¿cuál es el objetivo? generar odio matas de allá matas de acá ¿y quién manda a matar? el fascismo el fascismo y nosotros tenemos que salirle y plantándole de frente a los fascistas así es yo estoy obligado obligado por mi responsabilidad constitucional a tomar medidas especiales que voy a tomar allí donde están los epicentros del ataque de los fascistas estoy obligado y nadie me va a chantajear ni la opinión cómplice de la mayoría de los dirigentes de la oposición opinión cómplice entonces ellos dicen Maduro reprime reprime ¿y qué quieren? ¿que dejemos quemar hoy la torre británica? por este grupo de insensatos fascistas mercenarios que los mandan a quemar a matar y hacen daño yo había dicho hace más de una semana que de 18 municipios tomen nota 18 municipios habíamos reducido la violencia fascista apenas a 14 de 335 hoy apenas 6 municipios 6 municipios tienen violencia todos los 6 municipios gobernados ¿por quién? por la derecha hoy el tribunal supremo de justicia también quería contarle esto me perdonan que me extiendo un poquito pero son muchas cosas el tribunal supremo de justicia ha decidido declarar con lugar un recurso de amparo que solicitó un abogado a nombre de su comunidad para obligar al alcalde Smolansky de Latillo y a Gerardo Obley de Baruta a gobernar y evitar que se tranquen las vías de esos dos municipios ellos no tienen opción tienen que acatar el recurso de amparo que ya ha sido activado en otros municipios ya ha sido activado en Chacao en Sucre también en San Cristóbal tienen que ponerse a derecho si llegaran a desacatar el amparo bueno se escalaría las decisiones judiciales frente a quienes rehuyen sus responsabilidades no cumplen sus responsabilidades la responsabilidad principal de un gobernante es mantener el clima de paz de su municipio las vías libres para que la gente pueda vivir comunicarse ir a trabajar ir a estudiar así que yo los felicito a ustedes el fascismo sencillamente como vamos a ver ahora el fascismo se combate con la verdad se combate con la fuerza de calle de calle movilizado demostrando el poder que tiene la revolución y se combate con la justicia si no hay justicia los fascistas seguirán perturbando la vida de nuestra patria si bien es verdad que bajamos de 18 municipios a 14 y ahora solo 6 municipios de 335 municipios no puede haber una sola guarimba en este país a corto plazo esa es la meta que nos estamos proponiendo que se acabe la guarimba violenta que se acabe definitivamente ya basta por un capricho de un grupo de fascistas miren toda la gente que han asesinado ellos motorizados guardias nacionales estudiantes mujeres dirigentes comunales hasta donde quieren llegar asesinos tienen el repudio del mundo entero del mundo entero tienen el repudio el mundo ha despertado frente a la situación venezolana y bueno y lo que han hecho es cohesionar las fuerzas revolucionarias venezolanas si nosotros lo tengo que decir si el 8 de diciembre pasado nosotros obtuvimos una victoria del 55% si hoy hubiera elecciones en venezuela si hoy hubiera elecciones en venezuela la revolución ganaría por encima del 65% cualquier elección que viniera cualquiera y la oposición quedaría como está muy pero muy disminuida y maltrecha están entrampados no salen no saben como salir de la trampa pero ustedes saben porque no saben ustedes saben porque no saben tengo que decirlo y se los voy a decir cuando los vea por cobardes porque si tuvieran un poquito de las que hay que tener se plantaran condenaran la violencia y llamaran a la paz a la democracia son unos cobardes cobardes y como ser que son los gobernales y que osgressen se van a enamorar 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 Hay que estudiar, hay que estudiar. Bueno, si hay que estudiar, aquí hay una lista, ¿cierto, no? Cinco, ya habían hablado algunos voceros con la presencia de nuestro vicepresidente ejecutivo, que está haciendo un extraordinario papel en la Conferencia Nacional de Paz, por la paciencia que él tiene para escuchar. Un aplauso a Jorge Arreaza. Paciencia. Yo tengo paciencia, pero Jorge Arreaza me supera ampliamente en paciencia. De verdad. Y hace falta mucha paciencia para ver todo lo que esta gente está haciendo. Yo llamo al pueblo a la paciencia, a la paz. Que nadie caiga en provocaciones. Nadie. Nadie. Ellos sueñan con el día en que el pueblo pierda la paciencia y se lance a las calles y venga un desastre. Ellos sueñan con eso desde hace tiempo. Pues se van a quedar con su sueño hecho pesadilla, porque eso no va a suceder en Venezuela. En Venezuela va a reinar es la paz, la paz, la cooperación, la tolerancia. Hay cinco compatriotas. Pero me tienen que poner de la universidad que viene. Bueno, aquí está Baker Vergara. Se apellido chileno, Vergara. Vienes de Chile tú, ¿no? Es presidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio del Táchira. Después viene Inder Romero, consejero universitario de la Universidad de los Andes. Jennifer Mujica, secretaria de Deportes del Centro de Estudiantes de Estudios Políticos. Jennifer, de la Universidad Central de Venezuela. Después viene Domiciano Graterol, que es consejero. Jennifer es secretaria general y hace deporte. Es lo que quería decir aquí. Secretaria general del Centro de Estudios Políticos. Una escuela muy importante de estudios políticos, ¿verdad? Nosotros estamos escribiendo la nueva doctrina de lo que va a ser la política del siglo XXI. Quiere decir que ustedes, como científicos de la política, tienen que ir sistematizando el nuevo discurso, las nuevas doctrinas, los nuevos métodos. Domiciano Graterol, consejero universitario del Instituto Tecnológico Alonso Camero y vocero del Consejo Nacional de Estudiantes del Sistema de Educación Socialista. Domiciano. Domiciano. ¿Eso es dónde? ¿En el llano? Tiene cara de llanero, el Falcón. Y Cristel Velázquez, vocera de las residencias estudiantiles, Lidia Gubernero. ¿No? Ah, Cristel Velázquez es de los colectivos. Un aplauso a los colectivos. De izquierda de la Universidad Central de Venezuela. Entonces vamos a empezar con Baker Vergara, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, sede Táchila. Adelante. Primero que todo, muy buenas tardes, autoridades presentes. Agradecer al presidente Nicolás Maduro por este llamado al diálogo, a esta conferencia de la paz, que se está haciendo el llamado a todos los sectores. No se está dejando a nadie por fuera. Quiero que se le dé un aplauso al presidente, al vicepresidente, a los ministros presentes, a los viceministros presentes y a todos aquellos que participan, todo sea por la paz. Antes de entrar en la situación de mi estado, voy a entrar en la situación de lo que me incumbe también, que es mi universidad, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En lo que encontramos la situación, como dice el señor presidente, que estamos en seis municipios, se encuentran allá en los focos de violencia y nuestra sede rectoral sigue manteniendo la suspensión de las clases, la suspensión de las clases en todo el país. No veo posible el porqué en diferentes institutos de mejoramiento, en las diferentes casas de estudio, como la de Barquisimeto, como la de Maracay, como en diferentes casas de estudio, se siga manteniendo el no llamado a clases hasta nuevo aviso por un capricho fascista de nuestras autoridades de la sede rectoral. No podemos permitir eso, no podemos permitir eso porque nosotros, los estudiantes de mejoramiento profesional del Magisterio, pagamos una cuota, que se oiga bien claro, nosotros los bachilleres pagamos una cuota que nos subieron de 21 bolívares a 35 bolívares, que el semestre nos está quedando en 735 mil bolívares, en cual el IMPM, el Instituto de Mejoramiento para la Universidad Pedagógica, es una cuna de oro que nunca van a dejar. Entonces, nosotros también tenemos cómo exigir, pagamos y exigimos a aquellas autoridades que se haga el llamado inmediato en las diferentes ciudades, el llamado a clases. Señores, se está cercenando el derecho de todos los estudiantes a nivel nacional, no se puede permitir eso. Esto ya está viciado, esto ya es político. Perdona que te interrumpa, este micrófono se escucha menos. Perdona que te interrumpa. ¿Ustedes son privados? No. ¿Y por qué pagan? Porque la visión y la misión nuestra, cuando se creó el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, era solamente para profesionales. Al ver el Instituto de Mejoramiento, que se le podía abrir las puertas a docentes en servicio, a docentes que hicieran suplencia, a aquellos bachilleres, se les abren las puertas, pero jamás ha cambiado la visión. Dentro de nuestra institución siguen existiendo estudiantes, bachilleres que no cuentan con un trabajo estable. Nuestra universidad, por ejemplo, el estado Táchira, son 1.500 estudiantes y el 90% de nuestros estudiantes son mujeres, mujeres que tienen hijos, mujeres que tienen familias y de una otra manera. Bueno, pero aquí está el Ministro de Educación Universitaria. Asúmase el estudio inmediato para convertir este instituto en un instituto público, gratuito, gratuito, educación gratuita para los estudiantes que se están formando para formar. Así, así, así es que se gobierna. Pero inmediato, pues tomen nota, hagan una reunión, revisen sus estatutos. Si hay que cambiarlos, los cambiamos. Hagamos todo lo que hay que hacer, porque no puede ser que ustedes estén todavía pagando lo que fue el modelo neoliberal. Eso que tú estás describiendo es el modelo neoliberal, que es la privatización disimulada. Y todos los institutos, la universidad pedagógica experimental y todos los institutos de mejoramiento profesional, todo instituto que forme maestros, profesores, educadores, todo instituto debe pasar al campo de la educación pública y gratuita. Estúdiese y si hay que sacar una ley especial, la sacamos por ley habilitante. Y punto. Gracias, señor presidente. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Es muy importante hablar con nuestras autoridades y que sea escuchado. Estos son los espacios que nosotros tenemos que aprovechar, espacios para los que estamos hechos, los dirigentes estudiantiles. De verdad, muy agradecido por esto. Ahora sí vamos hacia la situación de nuestro Estado. De verdad, hoy llegamos con bastante tristeza, entristecidos el corazón, pero con un corazón grande, lleno de diálogo, lleno de paz, para la continuidad de lo que nos enseñó nuestro máximo líder, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, que es el diálogo. Mire, señor presidente, nosotros los estudiantes del Consejo Estudiantil Universitario del Táchira, estamos dispuestos a ir al espacio que sea necesario a discutir la paz, porque lo que nosotros queremos en el Estado Táchira, en el municipio de San Cristóbal, es paz. Óigase bien, de las 12 universidades que hay en el Estado Táchira, solamente hay cuatro que se están sumando a los focos de violencia. En lo que nos pasa, en las estadísticas que nos pasa, la policía del Estado, o la Guardia Nacional, las personas que se han detenido en hechos fascistas, son solamente el 48,2% son estudiantes. El otro porcentaje, el 51,8%, son guarimberos, personas que no tienen que ver absolutamente nada con nuestras universidades, y se está cambiando y quieren deslindar y decir que eso es un ataque manada de los estudiantes de la forma pacífica cuando no es pacífica. Este fin de semana pasó algo que nos entristece más con lo que pasó con el colectivo, el transporte colectivo del señor. El señor se arrodilló ante esas hordas fascistas, pidió que no se les quemara su carro de trabajo, de sustento diario. Es difícil, ya llevamos más de casi un mes completo, más de un mes, llevamos en el Táchira, en esta situación en la que el transporte público no puede laborar. Al señor se le quemó su camioneta, pero gracias a las reivindicaciones, nuestro gobernador del Estado Táchira, gracias al Gobierno Nacional, se le va a entregar una camioneta nueva 2014 a dicho trabajador que solamente consagra con salir a trabajar para el sustento de su familia. Es muy importante todo eso. Es muy importante también recalcar la educación media en lo que se está cercenando en la educación media. La Organización Bolivariana Estudiantil que está presente, que hoy marcharon con nosotros, Organización Bolivariana Estudiantil que también se encuentra en el Estado Táchira, que está en pie de lucha con nosotros, en el cual se están cercenando el derecho de las clases, aquellos jóvenes de la educación especial, la educación básica, la educación primaria, la educación media, como tal. Miren lo que pasó también en un centro de educación inicial, Año Internacional del Niño, se llama. Colocaron, mataron unas ratas y las colocaron en las puertas, para que no entraba ningún docente y no se pudiera comenzar las clases. ¿Dónde fue eso? Eso fue en el sector Las Pilas, en la parte alta del Pueblo Nuevo. ¿Pero qué institución le hicieron eso? Centro de Educación Inicial, Año Internacional del Niño, se llama la institución como tal. ¿Quién estudia ahí? No, eso es un centro de educación inicial para niños. ¿Y qué le hicieron? Le pusieron unas ratas en las puertas. Como diez ratas y las colocaron en las puertas. Eso ya no se llama protesta pacífica, eso se llama terrorismo. Terrorismo para los estudiantes, sadismo. Porque eso no se puede permitir, porque nosotros también tenemos hijos. Hijos que asisten a estas instituciones, señores. Ya basta, ya basta. Nosotros no nos importa ir a la guarimba, a los espacios de ellos, que se nos garantice la seguridad. Pero los estudiantes del Táchira ya estamos dispuestos a sentarnos, así sea en la guarimba que sea necesario sentarnos, a discutir con base, con derechos, como se tiene que discutir. Pero no voy a discutir con guarimberos violentos, voy a discutir con los estudiantes, porque estudiante no persigue estudiante. Y esto está pasando en las diferentes casas de estudio. ¿Qué pasa en nuestra dirigencia nacional? ¿Qué pasa en nuestra dirigencia nacional? Me llaman, que metieron presos estudiantes de la Opel en Rubio, porque quemaron, que no se sabe qué fue lo que pasó, están detenidos en San Antonio. Pero no informan bien. Los medios de comunicación no dicen nada bien. Los medios de comunicación no dicen que el compañero Sebastián Nieto, perteneciente a base 5, fue perseguido, su casa fue golpeada, tiraron piedras, intentaron quemarla. Eso no se informa. Eso no se informa. No se informa que ellos quemaron un camión de bombonas que le presta servicio a la comunidad, que le hacía llegar el servicio a la comunidad como tal. Eso es terrorismo, señores. Eso no lo podemos permitir nosotros. Repudiamos de tal manera la persecución que se tiene con los estudiantes de las diferentes casas de estudio. En la UNED, el camarada Omar Ramírez, en la ULA Gerardo Fonseca, que fue golpeado, casi lo matan, gracias a algunas autoridades que lo resguardaron hasta que se les garantizó el derecho, que nuestra gente del ministerio, el viceministro lo llamó, que tenían que garantizar que ese joven saliera con vida de esa institución. Pero eso no lo dicen. Pero eso no lo hablan. Entonces, es muy importante. Es muy importante, señores. Repudiamos y sentimos bastante el joven caído y fallecido. En la avenida Carabodo nos dolió bastante. Eso pasó el día anteayer. Con un tiro le quitaron la vida. Pero con un tiro por la violencia, por el fascismo. Por un tiro por utilizarlo de carne y cañón. No, tú te quedas aquí, te quedas tranquilo, pero ellos atacan. Entonces, de una manera u otra, tenemos que repudiar todo eso. A ese alcalde que le dice a nuestro presidente ilegítimo y que él sí se le hace llamar alcalde como cuando hablamos de R. Kensen, que es concejal, pero él dice que el presidente es ilegítimo. No, señor. Usted, señor alcalde, sale por los medios y dice que nuestro gobierno está agrediendo a las hordas o a las manifestaciones pacíficas cuando no hay panas de pacismo. Los invito al Táchira. Los invito para que vean lo que está pasando. Invito a todos los estudiantes. Invito al presidente de la Federación de la UCB para que vean realmente lo que está pasando. ¿Por qué nunca trancan la frontera? ¿Por qué hay intereses? ¿Por qué no lo van a hacer? Eso nunca lo intentaron hacer y lo mandaron a quitar de inmediato. Eso no va a pasar. Pero si nos trancan nuestras instituciones, recuerden y se lo recuerdo y se lo digo a la autoridad, si hay alguna aquí presente o nos quiere estar escuchando, le quieren llevar la razón. Nuestras instituciones no son para foco violento. Nuestras instituciones son para el crecimiento estudiantil, el crecimiento académico de cada uno de nosotros. De verdad, señor presidente, agradecido por este espacio, agradecido a todos los ministros que han viajado, agradecido con todos ustedes. El Táchira es una ciudad de la cordialidad. Queremos que vuelva a ser la ciudad de la cordialidad. Y bienvenidos todos. Cuente con los estudiantes revolucionarios. Rodilla en tierra, camarada. Rodilla en tierra, estamos con usted y con todos los estudiantes a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Baker Vergara, muy claro, de San Cristóbal. Y cuando tú hablas yo digo, ¿qué pasaría en Venezuela si ese tipo de gente llena de odio, de intolerancia y violencia toma el poder político? Los vamos a dejar tomar el poder político. Pero, ¿qué pasaría en Venezuela? En Venezuela hay dos modelos. El modelo inclusivo, democrático, constitucional, que representa la revolución y el antimodelo lleno de intolerancia y de odio que se ha impuesto. Yo quiero compartir con ustedes, si me lo permiten. Yo traje aquí ediciones del Rectorado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo le dije ahora a la ministra, Delcy Rodríguez, vamos a reproducir 200.000 de esto. Se llama El fascismo vanguardia extremista del capitalismo. Lo escribe un profesor, Luis Navarrete Horta, chileno de nacimiento, vive en Venezuela, no sé si está aquí Luis Navarrete. Egresó en el año 63. Yo tenía un año en el 63. Ustedes todavía estaban en anteproyecto, en el cielo. No eran ni un proyecto, ni tú. Anteproyecto del proyecto general. Egresó en el año 63 como profesor en literatura y castellano del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Instituto Pedagógico dependiente de la Universidad de Chile. Andrés Bello, ustedes saben, nuestro caraqueño también inmortal en Chile dictó cátedra de literatura, de castellano, de historia, de derecho, de gramática. y ese instituto viene de ahí. Este trabajo es un folleto muy sencillo, pero muy contundente para que ustedes hagan círculos de estudio en cada aula de clase, en cada grupo estudiantil, en cada centro de estudiantes, en asamblea, lo distribuyan, en las residencias universitarias, lo distribuyan a los estudiantes de la oposición para que vean que no estamos hablando por hablar cuando decimos que en Venezuela hay un rebrote fascista y aquí lo explica de la manera más genial que hasta ahora yo lo he leído. Además, porque vive en Venezuela, eso es lo que entiendo. El profesor Navarrete vive en Venezuela, hay que buscarlo. Y como vive aquí, como vivió la experiencia de Allende, el golpe de Estado fascista de Pinochet, recoge la experiencia de todas nuestras luchas y la expresa de manera muy sencilla. Fíjense ustedes, me lo permiten. Yo me voy a tomar esa libertad porque creo que entre estudiantes hay que estudiar porque el que no estudia en Chucky va a parar. Él dice, fíjense, sobre el fascismo, sobre el fascismo se ha derramado tanta tinta y se ha discutido tanto que parece casi imposible añadir algo nuevo. Pero siempre y ahora más que nunca hace falta decir algo de lo que nos está aconteciendo con ese monstruo de mil cabezas, lo llama él. Y no sólo por sus testas erizadas de odio, sino porque ese monstruo tiene muchas caras en sus primeros tiempos el fascismo se disfrazó de socialismo. Mussolini era un iracundo entre comillas socialista. Y el movimiento de Hitler fue llamado por él el nacional socialismo. ¿Por qué? Porque el movimiento socialista obrero y revolucionario de la Italia de principios del siglo XX y de la Alemania era un movimiento masivo que casi toma el poder en esos dos países. Y ellos vinieron a engañar, se arroparon con las banderas revolucionarias y después sacaron el monstruo que tenía. Más o menos como trató el excandidato de la oligarquía el majunche el cuatriderrotado aquí cuando se puso su gorrita tricolor y trató de decir que sí que él estaba con las misiones y casi dijo que era chavista pues. Pero el pueblo sabe quién es quién el pueblo sabe quién es quién y por eso lo ha derrotado cuatro veces seguida. No volverán. 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 Hemos dicho que se trata de un monstruo de muchas caras dice el profesor Navarrete más adelante dice lo que sí me parece pertinente es distinguir atención San Cristóbal es distinguir entre el fascismo en el poder y el fascismo en la oposición. Lo señalo porque tanto la fórmula italiana como la alemana que luego se ampliaron y tuvieron expresiones nacionales diferenciadas en casi toda Europa fueron los dos modelos clásicos el alemán y el italiano que marcaron la historia del fascismo mundial pero en cambio los fascismos en la oposición son tan variables y específicos que aunque comparten algunos elementos comunes habría que hacer un estudio más a fondo para poder hablar con propiedad de los llamados neofascismos. sigue diciendo el profesor Navarrete más adelante estoy haciendo un resumen de este folleto que quería compartir con todos ustedes y Venezuela y los amigos del mundo que nos escuchan a través de Telesur el fascismo nace y se desarrolla históricamente como respuesta radical y agresiva contra todo proceso revolucionario en auge especialmente si este es de signo marxista cuando los revolucionarios llegan al poder el fascismo orienta toda su acción a liquidar ese gobierno utilizando todos los medios a su alcance y en particular la violencia terrorista ejemplo la contrarrevolución armada de toda Europa contra el poder soviético a Lenin le tocó enfrentar la invasión de 13 países a la naciente Unión Soviética en 1918 y todas las derrotó una detrás de otra mira lo que dice aquí oído es una contribución que intento hacer para el debate profundo y para que podamos desnudar a los fascistas y a su ideología de mil caras cuando los revolucionarios representan un peligro para el poder burgués el fascismo asume la hegemonía política para reprimir con violencia extrema a ese enemigo y para impedir que desplace a los capitalistas del poder ejemplo Italia y la toma del poder de Mussolini Alemania y el ascenso al poder de Hitler en América Latina cuando las fuerzas revolucionarias pueden tomar el poder la alianza histórica de las oligarquías dependientes se moviliza e instala regímenes neofascistas para impedirlo y cuando ya en el poder la revolución se convierte entre comillas en un mal ejemplo la contrarrevolución actúa con extrema violencia e instala regímenes fascistas que declaran el exterminio del enemigo y gobierna con mano de hierro para impedir que este renazca o se contagie otros países con esta nociva experiencia entre comillas ejemplo el golpe de estado de Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende y el golpe frustrado contra la revolución bolivariana dice el profesor Navarrete en resumen el fascismo es la variante extrema más radical del capital monopólico internacional cuya función primordial es en el sentido preventivo tratar de detener o anular situaciones de auge revolucionario que pongan en peligro su hegemonía tratar de detener o anular lo que han tratado con la revolución bolivariana y no han podido es uno de los objetivos en el sentido curativo conspirar para deponer gobiernos revolucionarios anticapitalistas en ambos casos sus procedimientos fundados y legitimados por un cuerpo doctrinario de extrema derecha se caracteriza por formas sumamente violentas de acción dice el profesor Navarrete esto que viene aquí es muy importante para que usted vean el carácter del fascismo que defiende el fascismo de donde nació de la reacción extrema asustadiza por el auge revolucionario de la unión soviética y del pueblo soviético del glorioso pueblo de Lenin y la reacción de las burguesías de entonces en consecuencia el fascismo no es un sistema económico social no no es un sistema diferente al sistema capitalista sino su fachada más radical y extremista por eso el fascismo es en algunos casos la vanguardia del capitalismo para enfrentar situaciones de auge revolucionario y en otros su retaguardia para apoyar al sistema dominante cuando este está en dificultades ya terminando en sentido estratégico el fascismo intenta no solo impedir el acceso al poder de los sectores revolucionarios y populares o liquidar gobiernos establecidos sino en ambas direcciones ambas direcciones impedir gobiernos revolucionarios o que se establezcan ya que puedan gobernar sino en ambas direcciones hace hincapié y procura no solo que todo sea muy notorio muy notorio tipo el fascista este Diego Cebolla en San Cristóbal él irá preso usted en la seguridad más temprano que tarde irá a una celda al lado de su jefe el fascista mayor el chucky asesino este que tenemos preso allá por mandato de la fiscalía repito en sentido estratégico el fascismo intenta no solo impedir el acceso al poder de gobiernos populares y revolucionarios o liquidar gobiernos establecidos sino hace hincapié y procura no solo que todo sea muy notorio muy notorio ¿no? sino que se haga con métodos y procedimientos tan violentos y extremos como para que sirva de escarmiento y no quede ninguna duda de que aunque haya que violar la legalidad democrática lo volverían a ejecutar igual o peor si la situación lo justifica los fascistas rompen la regla de juego de la democracia de la convivencia de la sana paz inyectan inyectan de miedos y de odios la sociedad para justificar sus métodos y destruir con violencia extrema si es necesario una guerra civil un golpe de estado tipo Pinochet destruir la esperanza popular de nuevos proyectos democratizadores en este caso de los pueblos de América Latina no han podido ni podrán con Venezuela pero tengamos conciencia y culmina este resumen pequeñito que yo subrayé para compartirlo con ustedes de la siguiente manera aquí en Venezuela hay un contingente neofascista que ha logrado hegemonizar la oposición a la revolución bolivariana yo lo vengo denunciando desde el año pasado el contingente neofascista anuló acabó los partidos socialdemócratas socialcristianos lo que iba quedando que era un nuevo tiempo lo destrozaron en mil pedazos lo que se estaba formando llamada avanzada progresista la destruyeron desde adentro adeico pay pasan coleto con adeico pay cuando les da la gana y lo que yo llamé la trilogía del mal se hizo hegemónica desde el año pasado hoy están jugando un doble rol los malos y los buenos los malos chuki loca y chuki preso y el bueno chuki capricho así es ahí está esos son la trilogía del mal los venimos denunciando y ejerce como dice el profesor Navarrete hay un contingente neofascista que ha logrado hegemonizar la oposición a la revolución bolivariana por eso al frente no tenemos políticos en el gran sentido de la palabra política gente que defienda ideas proyectos una doctrina que defienda una forma de hacer la sociedad distinta y que propongan cosas que hagan cosas superiores a las que hace la revolución no al frente tenemos un contingente que ha hegemonizado la oposición y así va a ser hoy mañana y por mucho tiempo así que aquí nadie baje la guardia nosotros nos tendremos nos tendremos al frente y poco a poco los iremos derrotando cada vez con mayor contundencia nos tocó derrotarlo el 14 de abril de una forma acabamos de perder a nuestro comandante y el comandante me dijo toma la bandera yo nunca había sido candidato excepto a diputado en la tarjeta del MBR cualquiera sale diputado así el pueblo vota por una tarjeta por un bloque una alianza pero candidato presidencial y con nueve días de campaña con nueve días de campaña nada más bueno me eché en caldeñame al candidato del fascismo que tenía dos años en campaña en caldeñame me lo eché y luego ocho meses después con guerra eléctrica guerra económica guerra de todo tipo le metimos un millón trescientos mil votos y si hubiera elecciones este año que no va a haber la próxima elección es el próximo año en diciembre dos mil quince pero si hoy hubiera elecciones hoy, hoy, hoy aquí, aquí le meteríamos no menos del 65% de los votos por el buche para que aprendan a respetar para que se pongan serios con el pueblo venezolano no volverá no volverá no volverá no volverá no volverá no volverá verdad me dice esto me dice usted dijo hace media hora resumen final mire rapidito aquí dice él ya para terminar en cinco segundos aquí también hay un contingente en venezuela neofascista que ha logrado hegemonizar la oposición a la revolución bolivariana nuestro reto dice el profesor navarrete nuestro reto es primero conocerlo estudiarlo desnudarlo denunciarlo y en definitivamente y en definitiva neutralizarlo y aislarlo y yo agrego neutralizarlo aislarlo y derrotarlo para siempre por ahora y para siempre no hablo más vamos a darle la palabra a Inder Romero consejero universitario de la universidad de los andes Inder que estudias tu que edad tienes estudio la licenciatura en educación mención lenguas modernas inglés y francés ya estoy ya noveno semestre ¿sabes bien? ¿sabes bien? ¿para tu francés así? ¿sabes bien? bueno hasta que todo muy buenas noches a todo el pueblo venezolano y cuando digo pueblo me refiero a los ministros me refiero a todos los dirigentes me refiero a ti presidente porque todos somos pueblo somos la cara nos parecemos al pueblo que estamos defendiendo y parafraseando y parafraseando a Ali Primera disculpa que te trate de tú pero para ser el primer presidente chavista y obrerista primero tuviste que ser nuestro amigo hermano quisiera poner de manifiesto una vez más que más allá de la condición política nosotros como revolucionarios que es nuestro sentido humanista más allá insisto y lo recalco de la condición política nos solidarizamos con todos los estudiantes con todos los compatriotas que han caído a causa de la violencia de estos grupos fascistas sin distingo de condición política nos solidarizamos con su familia nos solidarizamos con ese dolor que han causado insisto a todos sus seres queridos presidente quería comentarle en la misma en el mismo orden de ideas según el libro que usted estaba hablando ahorita una cita de Aristóteles que me parece que es la génesis del fascismo donde dice debe existir un dominio político y no despótico de lo racional sobre lo sensible cuando existe un dominio despótico no se respetan las normas básicas sensibles de convivencia de una sociedad y eso es lo que está haciendo esta gente hace un dominio despótico de la racionalidad y pasan por alto pasan por encima todos los derechos que nosotros como venezolanos que están contenidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que hay que decir fue votada y aprobada por el pueblo venezolano fíjense algo ellos están utilizando como política la agresión a la ciudad y es una práctica tan retrógrada una práctica tan retrógrada que inclusive Sun Tzu en el arte de la guerra ya establecía que atacar a las ciudades para intentar tomar su opinión era contraproducente y eso lo decía cuatro siglos antes de Cristo y ahorita digamos por decirlo de alguna manera los insensibles o los fascistas todavía siguen intentando o siguen creyendo que bajo esa práctica pueden tomar el dominio político de Venezuela mire es importante hacer un análisis señor presidente en algo que teorizamos como el jaque este golpe de estado que intentaron y que ya fue derrotado porque ahorita lo que quedan son las pataletas de ahogados de algunos este golpe de estado nosotros lo teorizamos en Mérida como el jaque del pastor modificado ¿en qué consiste el jaque del pastor? muevo el peón muevo el alfil y luego muevo la reina ¿cierto? pues ellos ¿qué intentaron? algunos lamentablemente bajo la creencia que la violencia es el método para dirimir las diferencias han salido a las calles pero también hay que decirlo públicamente muchos de ellos están allí tarifados ¿sí? entonces lanzaron una carne de cañón los que nosotros denominamos los peones lo lanzaron al frente liberaron el espacio para sacar el alfil que era Leopoldo López que lo querían sacrificar para luego atacar con la reina ellos nos contaron con la astucia que tenemos un gobierno revolucionario eficiente y que dio la batalla en el momento preciso para evitar que cayéramos en una debacle social se habló del golpe de estado se denunció muchas veces y se banalizó ellos dicen estudiante no da golpe de estado con todo respeto sería un insulto a la inteligencia solamente pensar que Requesen estaría estaría optando a la silla presidencial o que allá en Mérida alguno de ellos estaría optando a la silla del gobernador eso sería ya un insulto a la inteligencia lo que no ponen ellos de manifiesto es que esa digamos esa desilencia que ellos están trayendo a la calle sencillamente es un ápice de la fotografía general de desestabilización que ellos quieren generar en Venezuela el estudiante no da golpe de estado sencillamente los están utilizando como unos peones para liberar para sacrificar a su alfil y luego atacar con la reina pero no se les dio ya ahorita están derrotados señor presidente como bien dijo usted soy consejero universitario en la universidad de los andes el día lunes se llevó a cabo este consejo allí a pesar de algunas opiniones como lo diría un profesor camarada allí a pesar de algunas opiniones enconadas y a pesar de algunas opiniones encontradas se llevó se hicieron unas propuestas por parte humildemente de nuestra plancha donde nosotros propusimos que el consejo universitario si era verdad que era garante de la paz o que quería un clima de paz para reabrir las clases en el núcleo Mérida que garantizase la convocatoria de todos los movimientos estudiantiles en la universidad de los andes para que se llevase a cabo un debate entre todos los movimientos debo decir que a pesar de esas posiciones enconadas esta propuesta contó con el apoyo de todo el consejo universitario y aparte de ello con la manifestación con la opinión positiva de uno de los estudiantes que allí estaba que es consejero universitario y que en un momento se identificó abiertamente con las guarimbas que se están dando cuenta de ello que es necesario sencillamente que se deslinden porque lo que está sucediendo en algún sector de Mérida porque Mérida tiene 23 municipios municipio libertador tiene 15 parroquias y lo que se está presentando en Mérida ataja solamente a dos parroquias dos parroquias insisto y no lo digo en toda la parroquia sino es por una avenida que es la avenida de las Américas que corta a dos parroquias y entonces esa situación ellos la están intentando maximizar diciendo que este clima se está presentando en todo el país no señores aquí hay que decir aquí lo decía muy claro el presidente hace un momento son solamente ya para el día de hoy seis municipios no van a lograr absolutamente nada con ellos sino sencillamente la muerte generar la muerte de más venezolanos que no tienen absolutamente nada que ver ni siquiera con su posición política saliendo de ese consejo universitario ah perdón también se hizo la propuesta de que la universidad prestase el aula magna para generar un debate abierto público televisado donde le pido el apoyo señor presidente de que una vez que se nos apruebe y una vez que se concerte esta fecha para el debate tener el apoyo del sistema de comunicación para poder hacer ese debate nacional y que el país entienda que más allá de las condiciones políticas existen es una minoría la que está buscando ese camino de la violencia y que existen otros movimientos estudiantiles que no se quieren retratar con lo que está sucediendo en ese pequeño sector en esa avenida allí en la ciudad de Mérida también se hizo la propuesta de que la universidad se integrase a la agenda de paz que está propuesta a nivel nacional también fue aprobada entonces señor presidente para finalizar quiero decirle que una vez que terminó el consejo universitario se hizo la invitación a un programa a un programa allí mismo en la televisora andina de Mérida allí mismo en el centro y tuve un debate con la vicepresidenta de la federación yo debo decirlo algunos me dijeron mira no no le hagas propaganda porque algunos se emocionan cuando no los nombra en estos espacios pero la cuestión está es en que se sentó a debatir y concluimos ella concluyó que sencillamente para dirimir las ideas para dirimir nuestros argumentos es necesario llevar a cabo el debate ellos están haciendo una serie de solicitudes referente a una agenda previa no me parece en verdad que sea un punto digamos en contra y que en verdad lo pudiésemos concertar para llevar a cabo ese debate pero bueno lo cierto fue que después que debatimos con ella el día de ayer se sentó otro movimiento estudiantil a debatir con otro con otro camarada entonces existe la existe la oportunidad de sacar a Mérida o ese sector de Mérida de ese índice de violencia en lo que ellos lo están presentando ellos hablan de que hay grupos armados en la calle por supuesto que hay grupos armados o acaso los 64 impactos de bala que tiene la ballena y los 11 heridos compañeros policías de Mérida le lanzaron las balas con una china ¿si? por supuesto eso lo dijimos allí y por supuesto que parte de una denuncia que inclusive un alcalde opositor de San Cristóbal perdón del Táchira reconoció que sectores de la oposición permitieron el ingreso al país de paramilitares entonces eso es algo que hay que decirlo porque están buscando criminalizarnos ¿si? están buscando criminalizar a los colectivos que hacen vida desde distintos puntos de vista y que son las fuerzas vivas de la revolución para concluir señor presidente tenía unas propuestas ¿si? por un lado solicitarle al ministro de educación universitaria que pudiese asistir en lo que la agenda le permita a la ciudad de Mérida para reunirse con todos los movimientos estudiantiles que hacemos vida allá así como si se puede concertar una visita al consejo universitario de la universidad de los Andes por otra parte una petición especial señor presidente en 2008 2009 aproximadamente sinceramente no recuerdo la fecha hubo un decreto el llamado 6649 ¿si? ¿qué sucede con el 6649? a pesar de la buena intención para regularizar los gastos suntuarios de la universidad está siendo manipulado por algunas autoridades universitarias y entonces a partir de la manipulación de estas autoridades universitarias se le han negado ayudas a estudiantes y se le dice a los estudiantes mira no te puedo ayudar económicamente con esto porque el gobierno tiene este decreto 6649 y por eso no puedo tengo el dinero pero no te puedo ayudar la cosa es ¿si? lo que ellos nos dicen es que aparte que el 6649 se explica completamente en el decreto ellos hicieron en el consejo universitario una metaconsideración o una metainterpretación y el mismo consejo universitario se puso una camisa de fuerza y por ello evita insisto o lesiona en algunas oportunidades los derechos de los estudiantes entonces solicitarle una revisión del 6649 con una explicación ok presidente le tengo una le tengo una propuesta aquí existe un número de estudiantes que están capacitados para defender esta propuesta de paz a nivel nacional y a nivel internacional y nos están haciendo un daño mediáticamente entonces decretar o mejor dicho autorizar o digamos nombrar una representación estudiantil que sirva como embajadores de paz y que visitemos todas las universidades del país y que también se pueda nombrar se pueda nombrar una comisión que a nivel internacional se pudiese y pudiese visitar algunos organismos internacionales para poner la otra cara de la moneda porque así sucedió con los compañeros de Chile que lo estaban criminalizando y ellos vinieron nos visitaron nos echaron el cuento aquí en nuestras universidades y nosotros entendimos digamos de una forma más amplia lo que estaba sucediendo entonces que pudiese salir una comisión de estudiantes revolucionarios a echar el cuento en el mundo vale que es lo que está pasando aquí perfecto aprobado pero conforme la de una vez listo conforme la coordinen con el vicepresidente Arriaza con el ministro Menéndez y vamos a echarle pierna pues ya pero eso es ya no para dentro de un mes nos volvemos a ver ya está lista la comisión no es para pasado mañana claro claro es que tenemos una situación particular y por último una propuesta que se hizo en la universidad de los Andes referente a la elaboración de una biblioteca integral es un proyecto que ya está en el ministerio de educación universitaria la universidad a través del consejo universitario ya donó el espacio entonces para que se revise nuevamente ese proyecto muchas gracias ya le acabo de decir al ministro que vaya para Mérida a Ricardo Menéndez y haga un gobierno de calle universitario con todos los sectores amplios que venga todo el mundo muchísimas gracias por la oportunidad señor presidente bueno para adelante ahora viene Jennifer Mujica secretaria general del centro del centro de estudiantes que a la vez estudian política de estudios políticos de la UU UCB adelante Jennifer buenas tardes a todas y a todos en primer lugar saludar a todos los compañeros de la universidad central que se cuentan acá presentes estudiantes de sociología estudios políticos administración economía derechos de distintas escuelas de la universidad y vaya que orgullo tener esta responsabilidad histórica y el peso histórico de la UCB para enviar este mensaje de paz al país en primer lugar presidente bueno haciendo reflexiones en todas las situaciones que han estado bueno delindándose en el país es bueno siempre ir a la lectura ir a la formación y ver como desde los años 80 en los años 90 y todas esas vidas que tiene la universidad central esos caídos muy bien el ministro de educación universitaria viene de la dirigencia estudiantil de allá y bueno todo esto es importantísimo para entender el peso histórico de la UCB sin embargo en el año 99 a través de lo que llamamos la privatización de las universidades el comandante eterno entendió que era necesaria una transformación educativa creando nuevas universidades aperturando las universidades al pueblo el derecho a la educación y hoy en día podemos decir que tenemos más de 10 millones de estudiantes en general en nuestro país él lo entendió de forma muy positiva porque él como gran pedagogo que era él era un hombre muy visionario y entendió esto y por lo tanto siempre ha existido cierto recelo con estas nuevas universidades porque se masificó la educación pero ahora estamos trabajando para la excelencia de esa educación para que no exista una diferencia entre lo que son las universidades autónomas y las nuevas universidades que se crearon durante el proceso revolucionario en este sentido hablando particularmente de lo que es la universidad central de Venezuela tenemos que hacer voz de esto y que todo el país lo sepa no podemos hablar de democracia dentro de la UCB porque existen unas autoridades que están de forma ilegítima ya que vienen años consecutivos sin que se hagan elecciones en la misma y no hay paridad de voto entre estudiantes profesores y obreros porque nosotros creemos que todos somos comunidad universitaria perdona Jennifer que te interrumba esto es un muy buen punto para discutir con el movimiento estudiantil de la oposición ¿verdad? esto es un punto creo que van a estar de acuerdo todos ¿verdad? que el movimiento estudiantil nacional todo se una y de repente hace una marcha de un millón de estudiantes para exigir votos paritarios democracia universitaria yo creo que es un buen punto para ponerse de acuerdo y que los rectores rindan cuenta cada seis meses del presupuesto que le da el Estado es otro punto que yo propongo ¿verdad? disculpa si presidente asimismo la representación estudiantil que tanto quiere dar mensajes al país y bueno hasta la propia que en el 2011 presidente fue que se me eligió como secretaria general adjunta del centro de estudiantes de la escuela de estudios políticos administrativos es decir que no se han renovado los cargos entonces también es dudosa esa legitimidad y hasta yo misma lo acepto porque como demócrata apuesto al relevo que vienen más estudiantes nuevos cuadros políticos que tienen que seguir avanzando este proceso porque uno debe permanecer bueno esto ya es muy propio la universidad durante cinco años que es tu experiencia en ella y no quedarte ahí solo por un cargo político tú tienes que dejar los espacios para las demás personas tantas personas que necesitan estudiar y bueno ya sabemos muchos casos que permanecen años y años por un cargo político por último ya para cerrar no me quiero extender mucho también nosotros dentro del consejo universitario nosotros tuvimos la experiencia con una profesora profesora Palmira de Biología que bueno le llevó un mensaje a lo que fue la rectora de la UCB diciéndole que no podía ser cómplice de estos actos de violencia y bueno y fue sancionada y se abrió un expediente contra ella eso fue el 26 de febrero el 26 de febrero bueno pero aquí hay tribunales en la república que actúen los tribunales vamos a ayudar procurador general de la república a esta asilia que los pueda ayudar que es magistrada de la patria y bueno los estudiantes y consejeros pero no aceptemos injusticias dentro de universidades no aceptemos injusticias dentro de universidades si fue sancionado por ejercer su derecho a disentir que un tribunal vea el caso y si hubo daños morales que pague por daños morales la rectora de la UCB no a la dictadura universitaria no no y no bueno presidente y así mismo varios consejeros de facultades compañeros José Guarapo que se encuentra acá presente compañero Humberto Rangel Hernando Silva secretario nacional de la FCU bueno también ejercieron su derecho de palabra en el consejo universitario para abrir debate dentro de la universidad y eso fue el día de ayer y la rectora ni siquiera se tomó la molestia de escucharnos porque no estaba presente en el consejo universitario cuando supo que los estudiantes íbamos a ejercer ese derecho de palabra y bueno ya para para finalizar muchas gracias y bueno invitamos no solo el diálogo de los estudiantes que bueno que representan a la oposición del país sino que también que se sumen con nosotros a los consejos comunales a llevar propuestas desde la universidad desde la ciencia la universidad y las comunidades tienen que trabajar de la mano también a la guerra económica a las fiscalizaciones llamen e incorpórense en todo el llamado que el gobierno nacional ha estado dando al país muchas gracias y que pasen buenas noches chicos gracias Jennifer Mujica de la Universidad Central de Venezuela ahora vamos a darle la palabra a Domiciano Graterol consejero universitario del Instituto Tecnológico Alonso Gamero y vocero del Consejo Nacional de Estudiantes del Sistema de Educación Socialista del Estado Falcón ¿de qué parte de Falcón? de Coro de Coro ¿qué estás estudiando tú? instrumentación y control ¿qué es eso? ingeniería ah, con los petroleros sí ah, qué bueno medición y control de variados ¿a qué nivel estás de los estudios? segundo trayecto segundo trayecto ¿eso es por semestre o por año? por año por año, segundo año sí ¿qué edad tienes tú? 27 chamito pues para adelante pues tiene la palabra bueno presidente ante todo un saludo a todo el pueblo que nos acompaña a todos los estudiantes presidente vicepresidente ministro viceministro este es importante es importante señalar ¿no? que el movimiento estudiantil ahorita de derecha dice que que ellos buscan es discutir ya la problemática que está en el país porque se creen los héroes o están buscando ser los héroes de Venezuela es importante señalar y recalcar que ellos no se quieren sentar con el movimiento revolucionario estudiantil porque simplemente si vamos a discutir sobre reivindicaciones estudiantiles no tienen discurso porque nosotros tuvimos aquí en Venezuela el máximo líder estudiantil del siglo XXI que fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías es importante señalar que si vamos a hablar de las reivindicaciones estudiantiles ¿cómo es posible que estos estudiantes apoyen la paralización de las actividades académicas de nuestros otros compañeros? es importante señalar también que como estos estudiantes aceptan la paralización de las universidades privadas pero sin embargo los estudiantes también tienen que seguir pagando el semestre eso es importante entonces ¿cuál es el discurso que están haciendo? hacen un discurso de la problemática nacional y me hablan de lo que es democracia pero secuestran a los vecinos dentro de sus propias casas me hablan de seguridad pero protestan colocando guayas para asesinar compañeros motorizados y asesinar estudiantes porque si vamos al caso los que han caído son de nuestro lado son compañeros revolucionarios y a todos bueno la familia nuestro más sincero respeto y pésame nos hablan de la libertad luchan por una libertad y resulta y acontece que como ponía en el caso de la profesora de la UCB nosotros también tenemos al compañero Solórzano secretario de la UDO Monagas de la federación donde fue expulsado del consejo universitario de la UDO entonces nosotros también presidente solicitamos para que al compañero le sea le sea apoyado en términos legales ¿cuándo le expulsaron? hace dos semanas ¿por qué te expulsaron? micrófono ahí da tu nombre buenas noches presidente este la expulsión no solamente mía sino de la federación de estudiantes de la Universidad de Oriente y en este caso del núcleo de Sucre este fue producto de que nosotros emprendimos una campaña porque la universidad tiene siete años sin elección y es bastante incongruente cuando ellos hablan de ilegitimidad tienen siete años la rectora sin elección y hablan de que el presidente Maduro es ilegítimo y tienen siete años además de eso estamos pidiendo de que en la Universidad de Oriente como en el resto de las universidades tradicionales el voto sea parietal porque no es posible que nosotros en la Universidad de Oriente votemos con una diferencia de que un profesor vota por decirlo así es totalmente injusto pero un voto profesor vale por 50 votos un estudiante cuando nosotros vamos a hacer unas elecciones justas y no participa ni el obrero ni el empleado entonces producto de esa campaña se nos atendizó y se nos fue expulsado de hecho el secretario general que es candidato a la federación por el sector de izquierda Alberto Solórzano hace tres semanas fue atropellado en la universidad igualmente también se le expulsa también en conjunto pues con respecto al caso de nosotros pues puntual bueno entonces mira pero un momento esto no puede pasar nosotros no podemos aceptar que nadie convierta una especie de digamos cenáculo dictatorial y se toma el poder así actuaban ellos cuando tenían el poder político central asesinaban torturaban expulsaban hacer lo que le da la gana no podemos aceptar compañeros porque ustedes aceptan que los expulsen ustedes tienen que luchar en las calles hacer mil cosas pero además 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 compañeros el derecho al estudio es un derecho constitucional y por encima de la constitución no hay rector ni nadie que valga usted tiene derecho al estudio los compañeros vamos a actuar judicialmente vamos a apoyarlo hagan la lista de todos los dirigentes universitarios perseguidos por los rectores fascistas y vamos a denunciarlos a nivel mundial también en los organismos de derechos mundanos eso no lo pasa en el presidente bueno pero vamos a los organismos de derechos humanos vamos a denunciarlos a todo nivel no aceptemos arbitrariedades a abusos de poder no lo aceptemos compatriota vayan a la lucha a la calle a hablarle al pueblo a los pescadores a los estudiantes a denunciar a esa gente con nombre y apellido y a los tribunales también y que los tribunales repongan lo que tienen que reponer el derecho constitucional al estudio de todos ustedes aquí no hay delito de opinión en este país aquí hay libertad de expresión defendamos la libertad de expresión continuando es también señalar señor presidente que en venezuela ahorita vivimos una lucha de dos modelos educativos ellos defienden el modelo educativo tradicional nosotros defendemos el nuevo modelo educativo hecho en revolución donde se realizan los programas nacionales de formación donde el estudiante en el tradicional realizaba una tesis de grado y quedaba engavetada hoy en los programas nacionales de formación el estudiante desde el primer día que inicia clase está resolviendo la problemática específica de una comunidad el pueblo solucionándole las necesidades a su pueblo y eso le agradecemos al presidente Chávez que empezó a transformar los tecnológicos en universidades politécnicas territoriales las cuales hoy tenemos ya 11 estamos en función de transformación de los demás y cuenta el presidente aquí con 4 colegios universitarios 14 tecnológicos y 11 universidades politécnicas territoriales que son totalmente chavistas y agrupamos una federación de centros universitarios 6 federaciones de centros universitarios y 46 centros de estudiantes en 20 estados del país en función de eso nosotros le hacemos un llamado a nuestros compañeros de oposición a dirigentes estudiantiles que se sumen que se sumen a las mesas de trabajo que nosotros lo que queremos es debatir con ideales con el debate queremos también señor presidente tenemos la propuesta el bloque revolucionario de dirigentes tenemos la propuesta de la creación de la federación única de estudiantes en Venezuela o de la coordinadora única de estudiantes en Venezuela que se decida el nombre en la mesa de trabajo pero ojo que quede establecido ante Venezuela y ante el mundo muy buena idea perdona que te interrumpa esa propuesta es muy buena para llevarla a la conferencia nacional de paz y que todo el mundo ustedes todos se acuerden y algún día me imagino hacer una elección nacional que voten todos los estudiantes y elijan sus dirigentes nacionales democráticamente y en función de eso presidente haciéndole el llamado y logrando concretar esta propuesta no va a ser extraño para Venezuela y para el mundo que el presidente o el cuerpo directivo de esta organización quede en manos revolucionarias ya que de las 65 universidades del país 50 están en manos de nosotros que fuimos electos por los estudiantes y estamos vigentes en cada una de estas casas de estudio más o menos es lo que yo le preguntaba ahora al ministro Héctor Rodríguez nosotros hemos ido increchendo desde el principio de la revolución los niveles de fuerza universitaria no eran los de hoy fuimos creciendo 20, 30, 40 hoy tenemos el 70% del movimiento estudiantil en manos de dirigentes honestos bolivarianos revolucionarios chavistas y eso tiene mucho valor muchísimo valor por eso estamos de acuerdo en la idea de una sola federación nacional sería extraordinario sería una gran contribución a la democracia adelante en función de esto presidente también hacemos la propuesta en cuanto a la revisión de la ley del servicio comunitario ya que nosotros en experiencia con los programas nacionales de formación que solventamos problemáticas de una comunidad y en cambio hay universidades tradicionales que los servicios comunitarios para ellos lo que es una pintura de una cancha que no beneficia en grueso modo a los habitantes de esa comunidad ya ustedes tienen alguna propuesta porque vamos a hacer conforme en un equipo si hemos estado trabajando en eso señor presidente pero toda esa agenda tenemos que realizarla con acciones concretas si hay que modificar la ley bueno le pedimos a la asamblea nacional van a una marcha ustedes lleguen una propuesta nosotros la avalamos con la mayoría parlamentaria que tenemos y la aprobamos en la asamblea nacional gracias señor presidente adelante y por último que tenemos una propuesta también de la realización del concurso nacional del premio al estímulo a la investigación estudiantil donde entremos todas las universidades y que se vea cuáles son las universidades que están trabajando en sus líneas de investigación si son las tradicionales o son las creadas en revolución muchas gracias presidente excelente bueno vamos a darle la palabra eso es un debate viejo que viene de los 60 70 ese que proponen ustedes y alguna vez creyeron que eran contradicciones antagónicas no es así cada cosa tiene su papel en aquella época que era el debate entre si era asamblea estudiantil de delegados o centros estudiantes y en eso pasamos nosotros y el capitalismo privatizando la educación en este caso el fascismo agrediendo a Venezuela y no nos metamos en ese debate hace falta las asambleas los consejos estudiantiles y también los centros estudiantes combinados correctamente lo horizontal lo vertical unifiquemos criterios sobre eso para que no hagamos contradicciones antagónicas donde no las hay ojalá llegáramos a una organización donde por cada aula de clase que hay en cada liceo en cada universidad ojalá por cada aula de clase hubiera un delegado electo democráticamente y tuviéramos una gran asamblea nacional de delegados ojalá pero también es bueno que haya una federación nacional que los represente que los dirija una vanguardia así como tenemos un gobierno ustedes creen que se podría dirigir un país con delegados 8 mil delegados de todo el país hubiera rumbo eficiencia mando no las dos cosas hacen falta jefatura organización participación y el poder combinado horizontal y vertical le voy a dar la palabra a una dirigente de la universidad central de venezuela vocera de las residencias estudiantiles libia no ah bueno pero tú no estás en la residencia ok parte de la coordinadora de colectivos de izquierda de la universidad central de venezuela cristel velasquez adelante compañera que estudias tú cristel yo estoy de historia historia que edad tiene 24 24 años adelante bueno primero agradecer este espacio saludarlo porque quienes estamos acá somos la mayoría de los estudiantes y las estudiantes que salimos todos los días a trabajar de nuestras casas a estudiar de nuestras casas y a seguir construyendo patria creo que como un compañero ya mencionaba lo primero es transmitir en nombre de todos los que estamos acá y todo la mayoría del país a quienes les duele las pérdidas que han ocurrido por causas de la violencia desatada en algunas calles de nuestro país transmitimos la mayor de nuestras solidariedades nuestras condolencias a los familiares amigos porque son pérdidas que a nosotros nos duelen cercanamente en el caso de estudiantes y compañeros revolucionarios que han caído luchadores sociales y luchadoras sociales que han caído levantando guarimbas defendiendo su territorio de manera pacífica los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y eso es un ejemplo que tenemos muy presente todos los días y en función de eso bueno aquí hay unos grandes ausentes hay unos grandes ausentes en los constantes llamados al diálogo y al debate ¿quiénes son los grandes ausentes? los que precisamente apuestan a la violencia apuestan por vías inconstitucionales para llegar al poder político y respetando la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano que se ha manifestado en 18 procesos electorales victoriosos de los 19 procesos electorales en los que hemos participado durante 15 años de revolución nosotros y nosotras el día de hoy venimos también a hacer propuestas a hacer una condena expresa ya creo que se han dado detalles de cada una de las experiencias que nos ha tocado afrontar en nuestros estados en nuestras aulas de clases en nuestras casas de estudio en nuestras calles hemos sido víctimas de la violencia incluso del cerco mediático que hay impuesto nosotros nos dicen asalariados todos los días hemos visto expresiones de racismo hemos visto expresiones de clasismo evidente de odio de odio en síntesis como decía nuestro comandante obrero Nicolás Maduro el fascismo es una expresión de odio que bueno se viene se viene imponiendo incluso en las filas de la oposición nosotros condenamos eso abiertamente porque ese tipo de protestas no son protestas son vandalismo es terrorismo es crimen no es protesta con quienes queremos dialogar nosotros y nosotras los estudiantes que si construimos democráticamente nuestro país todos los días que si tenemos propuestas que hacer para enrumbarnos ese camino de transformación universitaria en el que nos hemos visto incluidos e incluidas que somos parte de los 2 millones 500 mil o más de los 2 millones 500 mil de estudiantes que ahora somos parte de la matrícula estudiantil que también lo hemos logrado en esta revolución que quizás no tendríamos acceso a la educación pública y gratuita si no fuese porque lo logramos a través de las vías democráticas y con el liderazgo del comandante Chávez el día de hoy nosotros reafirmamos ese llamado un llamado abierto a poder plantear y debatir nuestras propuestas porque hay sectores que pretenden asumir vocería por los estudiantes que no la apuestan verdaderamente a la construcción democrática y el debate un verdadero estudiante una verdadera estudiante no le teme al debate no le teme al diálogo por eso estamos aquí dando la cara por los estudiantes del país hemos sido víctimas de un gran cerco mediático y el día de hoy estamos dando un paso adelante para romperlo porque este rostro de estos estudiantes que estamos aquí no ha sido mostrado en los medios internacionales no ha sido mostrado en muchos de los medios privados nacionales cuando somos la mayoría de los estudiantes y las estudiantes que vemos garantizado nuestro derecho en las 33 universidades nuevas universidades creadas en revolución siendo así nos parece deplorable que algunos de estos representantes en el caso por ejemplo de la UCB hay un representante estudiantil de la UCB que además es concejal del municipio Baruta que ha venido asumiendo vocerías por la totalidad de los estudiantes o ha pretendido hacerlo aquí tenemos entonces una vocería distinta de la Universidad Central de Venezuela que además vemos cotidianamente como estos representantes son también los grandes ausentes en la cotidianidad y en las luchas reivindicativas de nuestra universidad nosotros tenemos dos semestres sin comedor nosotros tuvimos un año con la biblioteca cerrada de nuestra universidad los meses sin comedor bueno el comedor desde antes del paro que se impusiera el paro universitario llamado por la asociación de profesores de la UCB le venían haciendo unas reparaciones esas reparaciones nunca se terminaron ahí está pues y ellos alegaron y yo pregunto ¿cuál medio de comunicación saca esa verdad de la UCB? ninguno así es porque están cultivando es bueno la vagabundería la vagabundería la sociedad de cómplices y se le dieron todos los recursos del estado así tome hasta el último centavo ahí está dos semestres yo no sabía hay que meter la Fiscalía General de la República e investigar eso y que vaya preso que tenga que estar ahí preso pues eso es corrupción la Contraloría y la Fiscalía como dicen los compañeros Cecilia Arocha ¿dónde están las lochas? ¿no? esa es la consigna cotidiana que los verdaderos estudiantes que hacemos vida en la universidad a pesar de los representantes ausentes los representantes estudiantiles ausentes que solo salen a guarimbiar a justificar manifestaciones violentas en las calles tenemos una exigencia puntual y es exigimos la Contraloría constante de cómo se manejan los recursos en las universidades tradicionales que no rinden cuentas ni a la comunidad universitaria ni al pueblo venezolano que financie esas universidades la Universidad Central de Venezuela es una de las que recibe la más alta asignación de presupuesto en todo el país sin embargo nosotros hemos visto cómo los servicios estudiantiles son los bueno han venido mejorando sistemáticamente estos voceros de la derecha comenzaron nos han puesto sus intereses políticos partidistas por sobre los intereses de gran parte del estudiantado universitario venimos de perder un semestre entero a causa de un paro profesoral que se impuso y que vulneró nuestro derecho a la educación y ahorita en la UCB estamos siendo víctimas de la paralización de las actividades académicas de nuestra universidad no tenemos actividades académicas regulares en la UCB desde hace un mes cumpliéndose hoy nosotros aprovechamos este espacio para denunciarlo porque a nosotros se nos viene violando el derecho a la educación entonces de qué democracia hablan de qué democracia estamos hablando yo propongo que ese punto lo lleven también a la conferencia conjunta de paz llévenlo para tomar una decisión y todo el movimiento estudiantil de la UCB todo lo convoque en una marcha para exigir clases ya clases ya y también puede meterse un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para que le garantice el derecho al estudio constitucional de ustedes los estudiantes de la UCB así es valga acotar que todos los pasos previos ya nosotros hemos venido coordinando qué respuesta podemos dar para no permitir que se sigan violando nuestros derechos en esa casa de estudio ahora nos parece también muy triste el papel que estos sectores han venido jugando porque el fascismo es expresión de los intereses de un sector económico que se ha venido desplazando del control político y el control económico la renta petrolera del país que ellos manejaban a sus anchas ya no les pertenece ya no les pertenece sino que les pertenece a la mayoría del pueblo venezolano y esto que estamos sufriendo en este momento no es sino expresión la expresión agudizada de lo que venimos sufriendo desde hace más de un año con la guerra económica que hemos venido sufriendo ellos y ellas hablan de escasez ellos y ellas hablan de desabastecimiento de inseguridad y salen a quemar los mercales salen a quemar los abastos bicentenarios salen a impedir la circulación de alimentos por nuestro país y no conforme con eso son incapaces de señalar a los empresarios estafadores que se han robado las divisas que el Estado venezolano les ha asignado al país que les ha asignado para la producción interna donde están los 300 mil millones de divisas que reposan en cuentas extranjeras quisiéramos escuchar también esos emplazamientos por parte de los sectores estudiantiles derecha quisiéramos escuchar los emplazamientos a estos sectores empresariales que han acaparado toneladas y toneladas de alimentos durante este último año quisiéramos escuchar el emplazamiento en contra del contrabando que se hace cotidianamente de alimentos quisiéramos escuchar la denuncia en contra de la especulación por sobre los precios que nos roban el salario a través de la especulación estos empresarios inescrupulosos si, nosotros llamamos a un diálogo pero con quienes tienen el valor de asumir su responsabilidad con quienes tienen la voluntad verdadera de sentarse a construir la patria todos los días y no a destruirla nuestras manos una consigna que siempre repetimos nuestras manos no son blancas nuestras manos son multicolores son las manos del pueblo y sus poderes creadores son multicolores son las manos del pueblo y sus poderes creadores así es y el llamado que hacemos como estudiantes pero también como parte de este pueblo ya para cerrar este ciclo de intervenciones por parte de todos y todas como estudiantes de esta patria es a que sigamos reafirmados no no retrocedamos en los pasos que venimos dando en la consolidación del socialismo y la revolución no claudiquemos no traicionemos el legado de nuestro comandante Chávez una vez y mil veces ya sobrevivimos a los intentos de golpe de Estado sobrevivimos a paros petroleros cerramos filas con nuestro comandante Chávez y ahora cerramos filas con la defensa de su legado y con nuestro comandante obrero Nicolás Maduro no permitiríamos chantajes de ningún tipo no permitiremos que la violencia se imponga por sobre nuestra democracia revolucionaria que venimos construyendo por sobre todos y cada uno de los días al pueblo venezolano organizado a quienes nos han venido satanizando a los colectivos revolucionarios a los movimientos sociales que nos ponen como los causantes del vandalismo nosotros lo que hacemos todos los días es a través de la organización estudiantil la organización comunal la construcción de la comuna del plan de la patria es todos los días poner nuestro corazón poner nuestro grano de arena para avanzar en la concreción del gran sueño de Bolívar en la concreción del gran sueño de Chávez que fue bien definido en el plan de la patria tenemos exigencias que tenemos muchas retos mejor dicho retos por delante como poder popular estudiantil de cara a la transformación universitaria cosas como poder profundizar el debate en torno a la democracia universitaria a como se eligen esas autoridades que están fuera de periodo y que se han negado a reformar los reglamentos electorales internos por ejemplo seguir avanzando en la construcción de propuestas para residencias estudiantiles por ejemplo seguir avanzando en construcción de propuestas para el ingreso socialmente justo para profundizar la municipalización educativa y para profundizar la pertinencia que puede tener nuestro estudio con la construcción y la concreción de los planes de la patria y para eso estamos acá nosotros venimos a ofrecer nuestro corazón como dice la canción cantada en voz de Mercedes Sosa porque quienes no pueden ver quienes no tienen ojos para ver los sueños no los pueden ver ni de día ni de noche pero nosotros sí defendemos la esperanza revolucionaria defendemos y construimos nuestros sueños cada día y no permitiremos que la violencia se ponga en nuestras calles Chávez vive la patria sigue bueno muchas gracias presta aquí la bandera ponla en el piso aquí así yo quiero recordar aquí está miren hoy está cumpliendo ocho años que el comandante Chávez propuso y se aprobó en la asamblea nacional incorporar la octava estrella de Bolívar de Guayana y poner el caballo galopante hasta allá hacia el futuro gloria eterna al comandante Chávez que rescató la bandera original del libertador Bolívar hoy a ocho años dejamos declarada oficialmente instalada la conferencia nacional de paz de los estudiantes y los jóvenes bolivarianos de Venezuela felicitaciones felicitaciones son ustedes dueños del presente y son la esperanza de la patria vamos adelante con mucha fuerza cuenten conmigo que yo cuento con ustedes también sigamos adelante con mucha fuerza que viva la patria venezolana que viva el comandante Chávez hasta la victoria siempre música gracias bien amigos con propuestas concretas por parte del movimiento estudiantil revolucionario que ha instalado esta conferencia de paz para el sector estudiantil con la intervención por supuesto del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro todo esto después de una marcha donde fueron levantadas la bandera de la paz de la convivencia una marcha que partió en el día de hoy desde la plaza Brion de Chacahito hasta la plaza Morelos el presidente Maduro en sus palabras señalaba que si la revolución es siempre juventud será una revolución eterna y por eso llamaba al movimiento estudiantil a crear espacios de paz en las universidades en los liceos en las escuelas y defender las banderas de la revolución bolivariana todas las reivindicaciones todos esos espacios que ha logrado el movimiento estudiantil venezolano de la mano del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez ¡Gracias!